Bueno, yo creo que nos habíamos marcado sobre todo un primer objetivo a corto plazo, que era el primer cuarto, la salida de Cáceres, el tenerla controlada y yo creo que sobre todo en la primera parte a nivel defensivo, con el trabajo que hemos hecho sobre Marco, hemos conseguido asolir el objetivo. Contento sobre todo con un problema que teníamos durante todos los partidos del rebote y que sobre todo en la primera parte hemos estado muy bien cerrando el rebote en nuestra canasta. En todo el partido no hemos estado acertados con fluidez del tiro exterior, pero sí que jugando situaciones como moviendo el balón nos han dado ciertas situaciones fáciles, que es lo que buscamos nosotros. En ambas partes hemos tenido sobre todo una buena racha ofensiva precedida por buenas defensas que nos han permitido manejar el partido con cierta tranquilidad. Y bueno, yo creo que al final el partido se nos ha hecho demasiado largo. Cuando mejor lo teníamos, que íbamos 10 arriba y hemos tenido balón y creíamos que teníamos que cerrar el partido, pues nos hemos parado sobre todo a nivel ofensivo. Nos estábamos pasando el balón demasiado lejos de canasta, no éramos agresivos y bueno, eso creo que conjurado con la defensa de Cáceres que ha subido enteros y que han cambiado un poquito la manera de defender lo que directo, Parejo ha hecho un buen trabajo sobre Chávez y Furcada, pues bueno, eso ha hecho que el partido se nos hiciera largo y hemos de aprender de esas situaciones de cuando más favorable lo es todo, pues el saber cerrar los partidos. Las situaciones finales a veces son cara y cruz, ellos han estado, Cáceres ha estado muy acertado con una racha seguida de tres triples con Rakovacevic, asumiendo mucho el papel ofensivo. Nosotros en ese sentido ya quizás se nos ha hecho demasiado largo y lo veíamos todo demasiado puesta arriba. Pero bueno, lo único que puedo decir son palabras de agradecimiento a mis jugadores, estoy muy orgulloso de ellos, veníamos de un partido que no lo habíamos puesto todo encima de la pista para ganar y hoy bueno, no puedo decirles que lo que les he dicho al final, que de esta manera seguramente seguiremos creciendo y con el crecer y el hacer buenas cosas y el aprender de estas situaciones, pues seguro que llegarán más victorias. ¿Alguna pregunta? ¿Tiene la sensación de que se ha dejado algo bien así? Sí, bueno, yo creo que lo que he comentado, que cuando todo era más favorable, que llevábamos bien el ritmo de partido, reboteábamos, cerrábamos bien, sobre todo la defensa del bloqueo directo central y estábamos bien parapetados en el rebote, pues ha habido un momento que hemos dejado de ser agresivos, de atacar la canasta, ellos estaban en un bonus, no hemos estado muy lúcidos tampoco en el tiro libre, bueno, eso hace pues que el otro equipo le genere confianza y que vaya creyendo en sus posibilidades, si hubiese habido cualquier otra situación yo creo que ellos en ese sentido hubiesen acusado más pues el hecho de estar en la clasificación que es la situación, lo digo por experiencia, que es dura y es difícil de lidiar, de saber y de jugar en esos instantes porque se te vienen muchas cosas a la cabeza. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.